¿Sabías que la primera aparición del pato Donald, el legendario personaje de Disney, fue en la animación La gallina sabía, en un 9 de junio de 1934? Desde ese entonces Donald ha protagonizado multitudes de dibujos animados en historias diferentes. También comenzó a aparecer en animaciones de protagonismo principal, el primero de los cuales fue el 9 de enero de 1937, en la animación Don Donald, del animador y creador del mismo personaje. En este corto aparecía el personaje de Daisy, en ese momento no se llamaba Daisy, sino que se llamaba la novia de Donald. Es el único personaje de las tiras cómicas que aparece como mascota de un equipo deportivo, tal honor le corresponde a la Universidad de Oregon. Hoy sí, estamos de regreso para contarles qué está pasando con los famosos y estamos disfrutando, como siempre, de una deliciosa Fanta. Está delicioso, iniciamos Pop News con noticias de verdad que a nosotros nos han fascinado y antes queremos contarles, si ustedes no se habían dado cuenta, Pau, estamos bastante contentas porque Dani Fornaris los invita a todos formalmente a que disfruten de la parodia de Pop 12 con Anillos de Saturno. Pero yo les presento a Pame, que es nuestra Dani Fornaris en este caso. Fíjate que Dani Fornaris vio nuestra parodia, que él pasa viendo Pop 12, eso pasó. Bueno, vio la parodia, él la compartió en su muro también, comentó la publicación. Sí, la comentó, ahí estuvimos viendo, nosotros compartimos y ya tienen en pantalla cómo Dani Fornaris les hizo la invitación ya formalmente de que tenían que ver la parodia. La parodia era de la canción que ahora está haciendo todo un hit, Anillos de Saturno, nosotros la denominamos como Anillos de Pop 12 y pues a él le hizo el día, comentó, nos hizo el día y puso ja, ja, ja. Le gustó muchísimo y por supuesto, nosotros le hicimos con muchísimo cariño para todos ustedes y de verdad es un honor que los protagonistas del verdadero video pues también disfruten de esto. Fíjate que me encanta porque él dice que le hicimos el día con la parodia, a nosotros no lo hizo comentándolo porque es algo que nosotros hacemos con mucho cariño. También le respondíamos que le deseamos éxitos y cariño desde El Salvador. Ahí está nuestro Dani Fornaris, la chica es su esposa en realidad, así que Pame somos esposos. Somos esposos, ahí estoy. La gente también, gracias por sus comentarios a través de nuestras redes sociales, estaban diciendo Pame ni te conocías, yo llevo un niño interno pero no lo malinterprete. Vamos a ver qué dijo Dani Fornaris cuando vio que era una chica. Sí, es que la idea era hacerlo divertido y pues sí, eso, de que usted la pase muy bien y quédese pendiente porque hay más parodias todavía. Eso era parte de una noticia y también hay más. Fíjate que el pasado fin de semana, bueno, ayer, el día de ayer se fue una masacre en Orlando y pues lastimosamente es una noticia bastante fea pero tiene que ver con los espectáculos porque dentro de las 49 personas que sufrieron este ataque en un club gay hubo uno que trabajaba con el equipo de Harry Potter. Así es, fíjate que las autoridades notificaron de que se encontraba uno de los chicos que trabajó con el equipo de Harry Potter. Para todos los fanáticos de la saga Harry Potter esto ha sido totalmente lamentable. Enterarnos que una de esas 49 personas que murieron asesinadas en un club gay en Orlando era parte del equipo que trabajaba en el mundo mágico de los estudios de Universal. Ahí estamos viendo en pantalla, este es el chico que lamentablemente se encuentra en esa desafortunada cifra de personas que fallecieron. Luis Bielma es el chico, es el nombre del chico que murió pues y esta información fue confirmada a través de Twitter también. Fíjate que otro hecho lamentable que el mundo de la música está de luto, no sé si no me acuerdo muy bien del nombre pero es apellido Grey Me, fue una chica que participó en el concurso La Voz, ella ha abierto los conciertos de Selena Gomez el día viernes por la noche y ella se encontraba saliendo de un concierto que había dado en cierto antro y pues que un fanático, no sé si sabemos si era un fanático loco, si de verdad la admiraba o la detestaba, se acercó a ella e inmediatamente la mató con cinco tiros que le dio. ¡Qué feo! Así es también. Son noticias lamentables. Horrible. Pero también nosotros lo queremos refrescar mejor un poquito y yo te tengo una pregunta para vos. Dime, dime. De las hermanas Jennie y también para ustedes, ¿quién le parece más sexy, Kylie o Kendall Jenner? Fíjate que estuvieron publicando desde el jueves pasado en todas las tiendas que son bastante famosas, ellas sacaron una línea de bikinis, es lo que estamos viendo nosotras en pantalla y pues se han hecho la pregunta de quién es más sexy, si Kylie, que es la que está ahorita, la menor o Kendall. Fíjate que para mí sensual me parece Kendall, sexy si Kylie, pero yo prefiero muchas veces el cuerpo de Kendall, pero con esto ya nos tenemos que ir. Ya nos vamos y sin antes darle la información de la noticia anterior, pues que se ha dicho de que Kendall es la preferida de las niñas, por lo recatada, ¿verdad? Y de los niños, Kylie. De los hombres, ya sabemos cuál. Ya sabemos, nosotros vamos a corte comercial, ya regresamos con más diversión y información aquí en Pop 12 Magazine.